Estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico, que significa el futuro de las industrias y de la tecnología que se va a emplear en el mundo. Entonces, eso se logró, enfrentamos todos los obstáculos. Quiero mandar mi agradecimiento a los legisladores, diputados, senadores que apoyaron la reforma en materia de minería para que el litio sea propiedad de la nación y que no se cometa ningún abuso de que ningún país extranjero, ninguna empresa, ninguna corporación foránea quiera apropiarse de lo que es del pueblo de México. Morena, la esperanza de México. Gracias. Gracias.